En Estados Unidos, 7 personas murieron y otras 10 resultaron heridas, entre ellas un menor de 12 años, en cuatro tiroteos masivos ocurridos durante el fin de semana. Los incidentes tuvieron lugar en Kenosha, Wisconsin, Columbus, Ohio, Laplace, Louisiana y en Austin, Texas. Estados Unidos ha registrado al menos 50 tiroteos masivos desde el 16 de marzo, según un recuento de CNN, que considera de esta forma los tiroteos con cuatro o más personas muertas o heridas, sin incluir al atacante. Yo mismo, como funcionario de salud pública, creo que no puedes escapar de eso. Cuando ves a todas estas personas siendo asesinadas en este último mes, es terrible. ¿Cómo decir que no se trata de un problema de salud pública? La policía informó que el joven de 19 años, señalado de asesinar a ocho personas en una instalación de FedEx en Indianápolis el jueves pasado, había comprado legalmente dos rifles de asalto, pese a estar en el radar del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, luego de que su madre lo reportara en marzo de 2020 como alguien con tendencias suicidas. La violencia con armas de fuego en este país es una epidemia y una vergüenza internacional, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al anunciar una serie de decretos sobre el control de armas el 8 de abril. Luego de firmar estos decretos, que incluyen la limitación de armas de fuego autoensambladas o fabricadas a partir de instrucciones y materiales disponibles en Internet, el expresidente Donald Trump acusó falsamente a Biden de buscar derrogar la segunda enmienda que protege el derecho a poseer y portar armas. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que planea presentar una legislación para abordar la epidemia de violencia armada. Sin embargo, los esfuerzos de Schumer parecen ser más simbólicos. Los republicanos tienen pocos incentivos políticos para cooperar con los demócratas, entre otras cosas por la antipatía hacia cualquier forma de restricción de armas de fuego entre la base conservadora. A todo esto se suman los tiroteos que involucran a policías, como el ocurrido en Brooklyn Center, Minnesota, donde un joven negro murió a manos de una policía blanca en una parada de tráfico y el ocurrido en Chicago el 29 de marzo, donde un agente disparó mortalmente en el pecho al hispano Adam Toledo, de 13 años. Michael Roa, CNN, Atlanta.